A solicitud de nuestros seguidores, este mes. Para mí es un verdadero privilegio estar en el mismo set de una mujer tan elegante y preparada como tú. En serio. Y que tú digas eso, para mí es como... Algo que siempre se me ha dicho a ellos, se me ha manifestado, que la mejor herencia es que yo me ha dejado en la educación. Que cada ser humano debe ser ante todo auténtico. Y yo creo que lo que nos hace a nosotros es que nos premian más por aparentar que por ser. Y no sé ahí que está el problema nuestro, que nosotros sentimos miedo a lo desconocido y discriminamos. Porque es que el barrio es algo que difícilmente, si tú eres agradecido, lo olvides. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!